El que cantan es un pueblo que ha sido redimido por la sangre del Cordero Es la expresión de aquel pueblo que es libre, es una reunión de santos que cantan al Señor Y nuestro canto tiene que afectar nuestras vidas Nuestro canto tiene que afectar la forma en que vemos la vida Tiene que fortalecernos, tiene que entrenarnos, animarnos y consolarnos Yo creo que hemos estado aquí experimentando no solo una teoría Dios ha estado con nosotros, amén Esto no era un mire cual es normal Dios estaba trayendo ánimo, Dios estaba trayendo libertad Dios estaba trayendo consuelo y fortaleza a nuestras vidas Y esa tiene que ser la razón de adorar al Señor Si esto no es una verdad, simplemente conocemos el envoltorio Pero la idea de estas cuatro semanas es profundizar en lo que es adorar al Señor con nuestras manos Que hermoso canto yo, me gusta correr Y algo que me inspiró en mi adolescencia a correr con más ganas Es que había atletas paraolímpicos Había unos cieguitos y uno decía de ruedas Y yo decía, como estos ciegos corren, dice No podían ver, pero les ponen un lazo y siguen a otra persona Y alguien va corriendo delante de ellos Y los decía de ruedas, no pueden pasar las bardas Pero estaban ahí Y yo decía, que fuerza le ponen Y yo teniendo todo, como no voy a mantenerme corriendo, decía Y que hermoso pensar que tengo manos para alabar al Señor Pero si me faltan las manos, también le puedo usar mis pies Pero es el gozo del pueblo que es libre para adorar al Señor Y la palabra de Dios tiene que afectar nuestra manera, nuestra cosmovisión Yo cuando era pequeño, en mi adolescencia, escuchaba una banda No sé si era rock o era metal Pero era la canción, se echaba una hora así Como de, con guitarra así Después de la media hora de estar ahí Solo decía una voz, fiel y verdadero Y seguía otra vez el relajo Pero decía una palabra que afectó mi vida Y me hace discernir al Dios que adoro y al cual sirvo Él es fiel y verdadero Y la canción no decía nada más Pero en mi adolescencia Dios es fiel y verdadero Y ahora que grande lo volví a escuchar Yo dije, Señor, eso así es Tú eres un Dios digno de confianza Eres fiel, tu palabra ha sido fiel Son canciones que hablan de Dios, de quien es Él Pero que afirman quien es el Señor Y lo que se ha sido revelado a nuestras vidas Si no es así, simplemente hemos jugueteado Con la alabanza, con la adoración Pero se trata que afecte, que fortalezca Que transforme, que anime, que consuelo Porque cuando cantamos Nos unimos a la creación Nos unimos a toda la creación Que está adorando al Señor Y no se trata solo de cantar Sino de amar al Dios que adoramos Y el deseo de estas cuatro semanas Es que profundicemos Y que ocupemos nuestras manos Nuestra boca Para adorar al Señor Y que la cultura de nuestra iglesia De la alabanza sea una cultura natural Y que podamos heredar A la siguiente generación Lo que ustedes ya han disfrutado Que tiran los zapatos Salen adelante a alabar al Señor Que esa cultura podamos heredar A nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos Que disfruten de la libertad gloriosa De los hijos del Señor Que no sea una historia Sino que podamos cantar Así como cantó el pueblo de Israel Y recordó Cuando el Señor nos hizo salir De la cautividad Parecía que estábamos soñando María agarraba el pandero Y el pueblo se unió a la danza Y a la alabanza de esta mujer Y esta noche quiero que abran sus Biblias En Salmos 98, 4 Salmo capítulo 98, 4 Dice Canten Alegres al Señor Habitantes de toda la tierra Levanten la voz Y aplaudan Y canten salmos Cantan salmos al Jehová Con arpa Con arpa y con voz de cántico Aclamen con trompetas Con sonido de bocinas Delante del Rey Jehová Que brame el mar Y su plenitud Y el mundo Y los que en él habitan Que los ríos Batan sus manos Batir las manos Y los montes Hagan regocijos Delante de Jehová Porque Él es fiel Él es justo Y Él juzgará la tierra Con su justicia Y a su pueblo Con rectitud Entonces la pregunta ¿Por qué voy a cantar? En primer lugar Vamos a cantar Con nuestra voz Porque el canto Nos anima Y nos enseña El canto Es un medio Para animarnos A veces estamos Un poco desanimados Pero La música Eleva nuestro ánimo ¿Se han dado cuenta ustedes? ¿Ah? No puede faltar Un hombre deprimido Con una subranchera ¿Verdad? Las cantinas Somos una música Tan deprimente Pero no puede faltar Aquella canción ¿Verdad? De Navidad Y que ponen los vecinos Y uno dice Esto huele a Navidad La villancinco Porque el mundo Está cargado De música De arte De belleza Y la palabra La música Tiene el arte De animar El espíritu Que está caído Quebrado En la cruz Jesús Recitó Las palabras De un canto Que había escrito Azaf O años hasta atrás El Salmo 22 Dice Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos De mi salvación Y de las palabras De mi clamor? Dios mío Clamo de día Y no responde Es decir de noche Y no hay para mi reposo Pero tú eres santo Tú que habitas En alabanza de Israel Azaf Años antes Estaba diciendo Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Un clamor De un hombre Que se hallaba desolado El 33% De los salmos Son salmos De desesperación De necesidad De angustia Y hay unos dos salmos Que anhela Estar muerto Dice ¿Por qué no he muerto? Son salmos Prerrogatorios Me pueden corregir luego Si me equivoco En la palabra Oraciones Prerrogativas Digo Señor Ya no tiene sentido Pero son cantos Que se cantan Para inspirar Y Jesús Tomó una porción De ese canto Para recordar Y tomar fuerzas En la cruz del Calvario Y decir Señor Recuerda ese canto Que tú Que dice Veas desamparado Pero Luego se anima Y dice Señor Tú En ti encontraré reposo Porque en ti he habitado Señor Me imagino Pensando Recordando Todo este canto Venimos No venimos a alabar Con nuestros problemas resueltos Necesitamos también Cantar cantos Que reconozcan Tal realidad Y que nos animen A que vayamos A la roca Que es más alta Que nosotros Hay momentos Donde no tengo ganas De levantar mis manos Pero hay cantos Que me dicen Señor Llévame A la roca Que es Cristo Quiero estar Pegado a ti Señor Refugiarme Debajo de tus alas Que me Que me consueles Señor Quiero conocerte Quiero abrazarte Que tú seas mi refugio Que tú seas mi esperanza Y eso también Es el propósito De cantar Animarnos Efesios 5 18 Al 20 Dice Sean llenos Del Espíritu Anímense Unos a otros Con salmos Con himnos Con canciones espirituales Y canten Y alaben al Señor Con el corazón Dando siempre Gracias Al Dios El Padre Por todo En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Anímense Unos a otros ¿Cómo? Con salmos Con himnos Con canciones Canten Alaben a Dios Con el corazón Den gracias Exalten al Señor Y Pablo y Silas Están en la cárcel Dice que Adoraron al Señor Creo que lo menos Que puedo pensar Yo ir a la cárcel Dicen que hay Un montón de gente Que ni Están parados Ni sentarse pueden Pero yo creo que Esa cárcel Era peor Porque ellos Estaban atados De manos De pies Era lo más bajo De lo bajo De las cárceles Donde estaban Las heces De las personas Muchas personas Y en aquel lugar Ellos levantaron Una canción De esperanza Al Señor Y Dios Trajo libertad Recuerdo Encontrar una Leer Cuando era pequeño Una historia De unos misioneros Donde estaban A punto De asesinar A toda su familia Imagino una revolución O en algún momento Sepan que he leído Mucho Pero no me acuerdo Bien de las citas Específicas Pero si sé Que le dan La oportunidad De negar a Jesús Y si maldicen a Jesús Y niegan su fe Le van a Cobrar la vida Y aquel hombre Padre de familia Con sus ocho hijos Se agarra de la mano Y le dice Hijos cantemos Y mientras cantaban Fueron Fueron enterrados Vivos Y apedreados Y enterrados Vivos Pero se mantuvieron A través del canto Tomando esperanza Agarrando fuerzas En el Señor Así que Cantamos Porque nos animamos Pero también Nos enseña Nos enseña Verdades De la palabra Del Señor Cantar La palabra del Dios Nos ayuda A ponernos A la armadura espiritual Nos permite Ajustar Con firmeza El cinturón De la verdad La coraza De la justicia Prepara nuestros pies Para llevar El evangelio De la paz Fortalece Nuestros músculos Para sostener El escudo De la fe Y la espada Del espíritu Y acomoda El casco De la salvación Sobre nuestra cabeza La palabra Del Señor Que es viva Y es eficaz Se afirma A través De la alabanza Por eso que cantamos La palabra Del Señor De quien es Dios Él es fiel Y Él es verdadero Amén No temeréis El canto Quien me separará Del amor del Señor Ni tribulación Ni angustia Ni muerte Ni hambre Ni desnudez Nada me separará Del amor del Señor Y lo estamos cantando Y los niños Tal vez el Salmo 23 No se lo aprendan Pero pueden cantar Jehová es mi pastor Y nada me faltará Aunque ande en sombra De muerte ¿Han oído esa canción? De niños Él conmigo está Jehová es mi fortaleza Mi refugio Que me da libertad Y aunque el mundo Aunque todo el mundo Me deje Con todo Jehová me recogerá Están aprendiendo La palabra Y afirmando La verdad Es profunda De la naturaleza El corazón El corazón del Señor Cantos Mamá Yo no era muy inteligente En un momento de la vida Un día desperté Al conocimiento Pero lo que hacía mamá Es que me enseñaba En canciones Los aprendizajes Del colegio De la escuela Los accidentes Del nombre Son género y número Vaya Me los aprendí Y así los verbos Y todo Porque yo estaba a punto De dejar mi primer grado Irme a trabajar Porque no me entraba Pero a través De la alabanza De la música Se me quedaban Las verdades Y su hijo No es muy dado Y usted para la palabra Del Señor Pues apéndase Los diez mandamientos Cantando ¿Sí? No tendré Dioses ajenos ¿Ah? Poneme ahí Dame ahí Siete notas ¡Ah! La componemos ahorita Y nos las aprendemos Y el domingo Impresionamos A la mano Numa Cantando toda la iglesia Los diez mandamientos Y no solo la cantamos Si no tenemos ademanes ¿Verdad? Aquí, aquí Hacemos así Tenemos todos los movimientos ¿Saben? No se nos olvidarán Porque estamos usando Nuestro cuerpo Para recordar Así que la palabra El canto Enseña y afirma La palabra Tiene poder Cuando la hablamos Usted puede dormir Con la Biblia Bajo en la cama Hacerse test De infusión Además dicen Que hasta la gente Impía Lo agarra Para hacer puritos De marihuana Pero aunque se la fumen Se la tomen En té En hierba En pastillas La palabra Tiene poder Cuando la hablamos Amén Que viva Es eficaz Porque el verbo Es la acción Cuando yo la canto Yo estoy afirmando Y las puertas del infierno No van a prevalecer Con una iglesia Que está hablando Lo que Cristo ha dicho Amén Así que se trata Se trata de hablar De adorar al Señor Con mi voz Con mis gritos Con mis manos Con mi danza Así como lo hemos vivido Esta mañana Y dice Colosenses 3.16 Que habite En ustedes La palabra de Cristo Con toda su riqueza Instruyanse Y aconsejense Unos a otros Con toda sabiduría Con toda Unos a otros Con toda sabiduría ¿Cómo? ¿Cómo? Cantando Con gracia En vuestros corazones Al Señor Con salmos E himnos Y cánticos espirituales Que habite la palabra ¿Cómo? Hermanos Que habite la palabra Que permanezcan en la palabra Que sean como árboles Plantados Junto a corrientes Que den fruto Que no tengan temor A la sequía ¿Cómo? Que habite la palabra ¿Y cómo dice? Dice Pablo ¿Cómo habitar la palabra? Cantando Animándonos Hablando Himnos Y cánticos espirituales Cantamos Nos ayuda a recordar Las verdades De la palabra del Señor Cantamos Para aprender Para recordar Y para afirmar La palabra del Señor Que bello decir Jehová Un niño es mi pastor Nada me faltará Él va a estar conmigo Él es mi fortaleza Él es mi refugio Él es mi castillo Él es mi libertador Amén La segunda razón Por la que cantamos Primera es para animar Y para enseñar Animar el espíritu Y enseñarnos Acerca de la palabra De Dios La segunda razón Tiene que ver Con Que es una señal De libertad Los que son libres Adoran al Señor Aquellos que son libres Adoran al Señor ¿Por qué es señal De libertad? Porque nos recuerda De la fidelidad Y del amor Del Señor Cada canto Cada canto me recuerda Eres fiel Tú eres digno Tú eres misericordioso Tú eres santo Tú eres infinitamente amor Puedo adorarte Me enfoca En lo eterno En lo que En lo que va más allá De lo que estoy viviendo Me enfoca en Jesús En su obra en la cruz En su naturaleza En su misericordia Yo me elevo A lo eterno Me uno Al cielo El cielo y la tierra Se unen Para adorar al Señor Y rendir mi corona Rendir mi vida Rendirme todo a Él Para que su voluntad Se haga en mí Y poder cantar Y decirle Señor Soy libre Y le voluntariamente Rindo mi vida A Ti Señor Y cuando Te adoro Te conozco Y cuando te canto Señor Me hace Amarte más Y el amarte Me hace obedecerte Y obedecerte Transforma mi vida Señor Eso es la libertad Son gente libre Que canta Y cuando Moisés Pasó al Mar Rojo María Agarró al pandero Y todas las ancianas Y todo el pueblo Regocijó Y decía Ah el Señor Nos hizo volver De la cautividad Éramos Estábamos Como en un sueño Nuestra boca Se llenaba de risa Nuestros cantos De alabanza Y decía Las naciones Esos tienen Un Dios poderoso Y conocían Al Dios Que los había liberado Con gran poder Ellos lo alababan Por lo que Dios Había hecho Nos recuerda Que somos libres Y donde está El Espíritu de Dios Allá hay libertad Es una señal De libertad Pero también Es una señal De unidad Es una señal De que somos Piedras vivas Y cantamos juntos Y es una sola voz Diciéndole al Señor Tú eres Rey de Reyes Y Señor de Señores Tú has vencido Dios Y a ti Te damos Todo Toda honra Toda gloria ¿Por qué venimos? Miren Tenemos una mala costumbre De que nos quedamos afuera Usted y yo Y aquí Todos De vez en cuando Uno es otra vez Menos Otros Pero lo importante Es terminar de comer Y salir corriendo Adorar al Señor Como familia Porque no somos Hijos únicos Somos una familia Y cantamos todos Como una sola voz Somos como brazos Que están unidos Y formando una muralla Amén Donde el Satanás No puede Contra una iglesia Que está unida Una iglesia Que está En una sola vez A una sola voz ¿Se recuerdan? Del Pentecostés Del Aposento Alto En el Aposento No me la puedo hermanos Yo nací ya Con estos cantos Pero hay una canción Que dice En el Aposento Alto ¿Verdad hermanas? Ya la he cantado Pero no me la puedo Para dirigirlo Pero dice Que estaban Unánime juntos Estaban Como aproximadamente 50 personas Esperando Aguardando La promesa De que Dios Los iba a bautizar En el Espíritu ¿Usted qué cree Que estaban haciendo? Lo más seguro Que estaban comiendo Y estaban cantando Una sola Y estaban unánimes Juntos Comían Y cantaban al Señor Cantando al Señor 50 días cantando Porque es Pentecostés 50 días después de 40 días Digámoslo así De la ascensión De Jesús 50 días después De la muerte Estaban unánimes A una sola voz Un solo corazón La expresión De que tenemos Una sola fe Un solo Dios Un solo Padre Un solo corazón Una sola voluntad Somos un solo cuerpo Es una sola voz Esa es la unidad De la voz Por eso Magdalena decía Quiero oírlos Decía Y nosotros Hacíamos Un grito de júbilo Alzábamos nuestra voz Esa es una voz Son como golpes Que derrumban Todo pensamiento Toda obra del enemigo Amén Y que afirman Que Jesús reina Y que Él vive Para siempre Unánimes juntos Una sola voz La pregunta Y voy terminando Es ¿Qué queremos Heredar A las próximas generaciones O qué herencia Queremos dejar Con nuestras canciones Cuando nos vayamos Nuestros padres Dejaron Cantos Que unos los cantamos Todavía Nosotros podemos dejar Más que cantos Un corazón Que ame al Señor Hay un hombre Conforme al corazón De Dios Loco Apasionado Irreverente Para amar al Señor Para adorarle Era David ¿Se recuerdan de David? Dice que era Danzaba de tal manera Que se le veían Las partes Las partes privadas Y la mujer Lo acusa Y le dice Yo voy a lavar al Señor Y hasta Se quedó estéril Aquella mujer Pero que les quiero decir Es de que Era un hombre Pero ahora Dios Va a levantar Una iglesia Que esté apasionadamente Loca Para adorar al Señor Amén Una iglesia Más apasionada Que David Que establezca Una cultura De adoración Ustedes quieren decirles Lo que vivimos Como iglesia Es bello Esto de alabar al Señor Usted puede terminar Un congreso aquí Y aquí está el Señor Amén Podemos dejar esa herencia O podemos contarlo Como una historia Yo recuerdo Porque ¿saben qué? Un día Cayó oro del cielo En este lugar Amén Usted se quitaba la ropa Y tenía oro En las Pringas de oro Hermanos Pero eso es historia Yo tengo años De no verlo A ver Pero hablando Acerca de la adoración Yo he vivido Momentos de la libertad Gloriosa Como este fin de congreso Estuvimos aquí Adorando al Señor Dios estaba aquí Y adoramos al Señor Hizo lo que Él Lo que Él quiso Como lo hizo Amén Yo quiero que mis hijos Y que los hijos de mis hijos Y que en 40 años Puedan conocer Y amar Con esa libertad Al Señor Así que vamos a dejarles Cantos No Los que nos gustan Porque a uno le gustan Los cantos de su época ¿Verdad? Pues Lo importante Es que tenemos voz Para amar al Señor Y adorarle Que si cantan El canto que me gusta Pues Los gustos van cambiando ¿No? Del lugar De época Los sonidos Pero El propósito importante No es El sonido Sino Establecer Una cultura De adoración Extravagante Al Señor Heredar Y transmitir La iglesia Que queremos ser Una iglesia Que ama al Señor Con todo su corazón Con todo su cuerpo Con toda la fuerza De su boca No vamos a cantar Cantos porque nos gustan Ni nos vamos a quedar callados Porque como Él dirige Como Magdal dirige A mí no me gusta O porque no me gusta Ese canto Sino canto Porque amo al Señor Amo lo que Él hizo Por mí Amo su obra En la cruz del Calvario Él me formó Y me dio la capacidad Y como hijos libres Expresamos unidad Al Señor Cantaremos De su amor Y de la esperanza gloriosa A la cual Él nos ha llamado Alaben al Señor Naciones todas Pueblos todos Canten alabanzas Porque su amor Por nosotros Es grande Y su fidelidad Es eterna Alabado sea el Señor Tal vez usted No pueda predicar Como Pedro Tal vez usted No pueda orar Como Pablo Pero puede cantar Con todo su corazón Y pasión al Señor Quiero invitarle Que se ponga de pie 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 Gracias por ver el video.